Ok, entonces empezamos. El último tema antes de vacaciones y de hecho el último tema de sistemas estocásticos en el continuo es ruido en sistemas multiestables. Entonces ya la semana pasada empezamos a ver ruido en general, cómo le enchufamos estocasticidad a las ecuaciones diferenciales y el día de hoy empezamos discutiendo con modelos bastante sencillos, de hecho con un modelo lineal de producción y degradación. Después en su práctica me parece que hicieron lo propio en un sistema un poquito más complicado, pero que también seguía siendo monoestable. Entonces, o sea, con un solo punto de equilibrio. Entonces, pues sí, todo eso muy interesante, digo, como lo que discutimos la semana pasada, es importante para ver no solamente el primer momento de las distribuciones poblacionales, sino también para entender el origen de, por ejemplo, los cambios en variabilidad o en varianza, en curtosis, etcétera. Entonces, pues quizás hasta ahora, bueno, entonces eso pues sí puede ser útil para muchas cosas, por ejemplo, para caracterizar el efecto de ases de realimentación negativa o positiva en sistemas biológicos, como lo vimos en uno de los ejemplos y quizás, espero lo hayan visto en su práctica. Pero hoy vamos a entrar a un tema que me parece todavía más interesante, que es qué sucede si le enchufamos ruido o está puesto casticidad a sistemas biológicos que son multiestables, que es como el tipo de sistemas que ya hemos visto varias veces, tanto en redes booleanas y también en redes con ecuaciones diferenciales. La práctica más larga que hicieron al respecto, si se acuerdan, es la de Angeli, donde justamente exploraron esto con mucho cuidado. Entonces, esto es importante para justamente ser capaces de evaluar algo que se llama señales de alerta temprana, que vamos a ver ahora con mucho cuidado. Y para discutir esto tenemos que hablar también de algo que se llama tiempo medio de paso, que también ya platicamos cuando vimos redes booleanas, justamente el tiempo de paso entre atractores, y eso nos permitiría construir esta matriz, con lo cual podemos empezar a caracterizar los paisajes epigenéticos y demás. Entonces, lo mismo, lo mismo, lo mismo, podemos aplicarlo en modelos continuos. Y esto puede dar lugar a otro fenómeno, disculpen el pochismo, que se llama flickering, que es justamente el brincoteo entre puntos de equilibrio, dado por estocasticidad. Entonces, me da mucho gusto que en el primer módulo ya nos hayamos aventado una introducción a estos conceptos, porque sinceramente son conceptos, pues sí, un poco avanzados. O sea, si los platicáramos hoy por vez primera, pues quizás sería todavía más difícil o complicado digerirlo, pero gracias a que ya incluso hicieron prácticas y exámenes al respecto, pues yo creo que va a quedar más claro. Y este jueves van a hacer también una práctica de esto, entonces va a terminar de quedar todo clarísimo. De cualquier manera, por favor, si tienen una pregunta, háganla. Por favor, interrumpan, no pongan en, alcen la mano ni pongan en el chat, porque no puedo verlos. Solamente tengo una pantalla, entonces, si tienen una pregunta, me interrumpen. Ok, entonces, como introducción, bueno, esta práctica tiene, es práctica, esta plática tiene, es un poco larga, entonces puse, para que no se me olviden las pausas, estas cosillas para hacer pequeños recreos. Entonces, el día de hoy, pues como les decía, vamos a hablar de sistemas multiestables. Entonces, antes de hablar de estocasticidad, en el módulo pasado, cuando veíamos este tipo de sistemas, típicamente, a ver, ¿puedo usar esto? Sí, típicamente dibujábamos un diagrama de bifurcaciones que lucía como la parte roja de esta gráfica, ¿correcto? Entonces, pues lo que teníamos es un parámetro de control, un parámetro de bifurcación, en el caso de su práctica de Angeli, era el nu o b, dependiendo de cómo lo escribieran, si con letras griegas o nuestro propio alfabeto, que cuando lo íbamos variando, pues pasábamos de un punto de equilibrio, sí, de un régimen de un solo punto de equilibrio, a un régimen de dos puntos de equilibrio, a otra vez un régimen de un solo punto de equilibrio, opuesto al primero. Entonces, esto dividía al comportamiento estacionario o al estado de mi sistema en estas tres regiones especiales, o estas tres regiones. La primera es monostabilidad alta, digamos, la segunda, ambiestabilidad, y la tercera, monostabilidad baja. Entonces, hemos discutido también bastante que este tipo de transiciones, bueno, entonces esto da lugar a dos estados cualitativamente diferentes. De hecho, tan cualitativamente diferentes que están, que hay discontinuidades en nuestro sistema. O sea, hay brincos, y estos brincos los podemos llamar brincos catastróficos. O sea, hay catastróficos, quizás no necesariamente en el sentido peyorativo o malo, sino porque son cambios abruptos, o sea, catástrofes en el sentido de cambios cualitativos. Entonces, tan es así que hay en este tipo de sistemas multiestables, pues justamente brincos discontinuos de, por ejemplo, justamente en estas regiones especiales, que son las bifurcaciones de este estado a este, o aquí, de este estado a este acá. Entonces, si nosotros pensamos que este tipo de transiciones son característicos de cambios abruptos en sistemas biológicos, por ejemplo, de salud a enfermedad, o de presencia de una especie en un ecosistema a su extinción local, etcétera. Entonces, o bueno, incluso puede ser algo no tan feo como, no sé, transición de un estado de maduración a otro, o de un fenotipo a otro, pero siguen siendo, en cualquier caso, cambios abruptos. Entonces, algo que resulta interesantísimo en este contexto es pensar, pues, cómo puedo predecir estos brincos catastróficos. Pero justamente como son cambios cualitativos, si nosotros nos fijáramos nada más en qué es lo que le sucede al estado determinista del sistema, pues, no encontramos mucha diferencia. O sea, aquí va bajando, pero muy sutilmente, antes de que baje abruptamente. ¿Sí? Entonces, si nosotros nada más nos fijáramos, otra vez utilizando lenguaje estadístico, en el primer momento de la distribución, o sea, en el promedio poblacional, que ya vieron la semana pasada y en su práctica, que por la ley de los grandes números correspondería a la solución determinista, es decir, en otras palabras, a esta solución estacionaria determinista roja de acá, pues, realmente sería bien difícil saber si estamos cerca de acá o lejos de acá. Entonces, si nosotros nada más nos fijamos en los promedios poblacionales, no podemos realmente distinguir si el sistema está cerca de una catástrofe o lejos de la catástrofe. Entonces, pero resulta que si nosotros vemos más de cerca cómo se comporta este sistema dinámico, lo que sucede es que, o sea, aunque el primer, aunque el promedio poblacional o el valor determinista, la solución determinista de mi sistema no cambia mucho, algo que sí cambia cuando me voy acercando a estas bifurcaciones es qué tan atractivas son estas soluciones de equilibrio. Entonces, ustedes se acuerdan que nosotros hablábamos, hemos estado hablando de estabilidad de soluciones de equilibrio en todo este curso, con más o menos profundidad. Siempre les menciono esta cuestión del péndulo invertido y demás. Cuando vieron su práctica de Angeli, dibujaron los tamaños de las cuencas de atracción, por lo menos eso espero. Entonces, realmente la estabilidad de un punto de equilibrio es algo que también se puede, que también puede cambiar. Entonces, pues la estabilidad de un punto de equilibrio, como también ya lo vimos desde que vimos redes booleanas, se puede entender, al menos intuitivamente, por medio de esto que se llama potencial, que tiene que ver con la profundidad, o sea, no nada más con el tamaño, sino también con la profundidad de las vasijas de atracción. Entonces, si pensábamos en, de hecho, platicábamos esto desde que veíamos los paisajes epigenéticos de Waddington y demás, donde justamente las soluciones de equilibrio, pues aquí en estas representadas aquí por las bolitas negras, aquí estamos en esta región biestable, pues tenemos dos cuencas de atracción correcto, y fíjense cómo, pues aquí, bueno, si ustedes, bueno, yo creo que ya estaban, no habían nacido, pero cuando yo era niña me gustaba ir a la, a la feria, ya había un juego donde uno aventaba canicas y caían, dependiendo de la posición en la que caían, era el premio que te ganabas, ¿no? Entonces, si el, la persona de, de la feria hubiera, o sabe de teoría de, de catástrofes y de bifurcaciones, pues claro que hace las, eh, pocitos para las canicas, más o menos profundos, dependiendo del tamaño de, del premio que te ganarías. Es decir, está directamente relacionado con qué tanto se queda uno en cierto punto de equilibrio. El tamaño y la profundidad de las cuencas de atracción. De los pocitos estos que tienen que ver con algo que se llama potencial, de lo que no voy a hablar ahora mucho. O sea, lo, lo único que quiero que hasta ahora, eh, intuyan es que la estabilidad de los puntos de equilibrio, eh, que se puede medir por, eh, ciertas propiedades de sus cuencas de atracción, esa sí va cambiando bastante cuando nos vamos acercando a una bifurcación. En particular, se va haciendo más, eh, eh, somera. Se va haciendo menos profunda, menos atractiva. Entonces, por ejemplo, comparemos esta cuenca de acá con esta cuenca, bueno, o esta cuenca de acá con esta cuenca de acá, ¿no? O sea, aquí intuitivamente pueden ver que esta bolita, o sea, es bien fácil que se salga de acá. Este punto no es muy estable, o sea, realmente es un, eh, mínimo muy local, es muy fácil brincar, mientras que de acá necesitamos bastante energía para cambiar a este otro punto de equilibrio. Entonces, esta propiedad que ya habíamos discutido cuando veíamos, eh, redes booleanas, eh, es algo que podemos observar en marcadores estadísticos, porque si nosotros aceptamos que, entonces otra vez si comparamos, si nosotros aceptamos que, eh, los sistemas biológicos siempre están expuestos al ruido, eso significa que en una cuenca de atracción, menos profunda y menos atractiva, la bolita, o sea, el estado del sistema va a estar bailoteando mucho más alrededor del punto de equilibrio que en una cuenca de atracción muy profunda y muy atractivo. O sea, aquí, pues, el movimiento va a ser mucho más sutil y eso se va a ver reflejado en las distribuciones de la probabilidad asociadas a mi sistema, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. O sea, justamente la semana pasada aprendieron a hacer simulaciones estocásticas de su sistema y, pues, sí, vieron algunas cosas que, pues, ojalá hayan sido interesantes. Eh, sin embargo, pues, ahora sí vamos a aprender, eh, o vamos a ir construyendo, eh, una, cómo utilizando esas simulaciones podamos empezar a dibujar cómo podemos predecir estas catástrofes. Entonces, pues, para ello, siempre cuando explico esto de teoría de catástrofes, uso esta diapositiva, porque realmente es como, eh, pues, sí, siempre sería mucho más, o sea, predecir una catástrofe es, es muy, eh, potencialmente muy útil, porque justamente al ser cambios cualitativos, una vez que sucedió, es mucho más difícil revertir esta catástrofe. Eso es mucho más difícil revertir que alguien se haya enfermado gravemente o que se haya extinguido localmente una especie y, pues, en analogía, pues, hubiera sido mucho más fácil darse cuenta que esta persona no tenía bien puesto el cinturón de seguridad. Es mucho menos costoso, en todos sentidos, prevenir una catástrofe que revertirla. Entonces, eh, en este sentido, pues, vamos a ir buscando esto que se llaman señales de alerta temprana, como banderitas rojas, y hay de dos sabores, eh, hay señales, eh, dinámicas, que es algo que se llama alentamiento crítico, que ya también, o que está asociado a esto que es el alentamiento crítico, que se observa directamente, pues, producto de la, eh, ralentización en las cuencas de atracción, y que ya vieron, cuando hicieron la práctica de Angeli, y esto a su vez se ve reflejado en marcadores estadísticos que tienen que ver con aumentos en varianza y en correlación de las distribuciones de probabilidad. Entonces, para hablar de todo esto, el día de hoy les voy a estar contando del trabajo de tesis de quien ahora, de la hora matemática, Dale Ortiz Pablo, ella ahora está en la Universidad de Uppsala, haciendo, terminando ya su maestría, y, eh, bueno, fue mi primer, eh, asesorada, y hizo esta tesis, que la verdad es que le quedó muy, muy bien. Entonces, digo, si ella estuviera ahora en México, le hubiera pedido a ella que le dará la clase, pero, eh, pues no está. Entonces, yo les voy a presentar su, su tesis. Eh, les recomiendo, aquí les dejé los, las ligas, igual y después hubo la presentación al, al classroom para que tengan acceso a ellas, eh, porque, eh, pues en su tesis se explica muy bien desde primeros, eh, conceptos y va construyendo, es casi como, bueno, no como un libro de texto, pero sí los, los llega muy de la mando, y además tiene el, todo el código que utilizó en su tesis, también está ahí. Eh, entonces esta es la, la liga, se las voy a poner, les digo, en el classroom, y además en algún momento, eh, de una plática en un evento en la facultad, que yo creo que los matemáticos, pero quizás no los biólogos conocen, que se llama aquel arre matemático, y esa la encuentran en esta liga, que pues también se las voy a subir al, al classroom. Entonces les voy a hablar del trabajo de Dalia, y, eh, entonces pues todo el crédito va, eh, a ella. De hecho todas las figuras las hizo ella, las saqué de su examen, de su, eh, presentación de su examen profesional, bueno, casi todas, todas las que van en fondo azul son de Dalia. Entonces, pues aquí otra vez está el, el problema, ¿no? Entonces queremos, eh, entender, eh, en un diagrama de bifurcación, como, como este, aquí está una versión, eh, simplificada o esquematizada, donde tenemos un P parámetro de bifurcación, y tenemos dos puntos de equilibrio, ¿sí? Entonces uno que podamos pensar como sano, y otro que podemos pensar como enfermo, cuando este, eh, parámetro de bifurcación que podría corresponder a, no sé, concentración de patógenos, por ejemplo, va aumentando de forma continua, aunque este parámetro aumente, pues vamos a, pasando, vamos a pasar en algún momento de un estado sano, a un estado enfermo, ¿no? O sea, de estar aquí en esta cosa, eh, verde, a, en el, el punto de equilibrio rojo. Y, eh, de lo que trata toda esta teoría de señales de alerta temprana, es, eh, ver si somos capaces de identificar a los susceptibles. Acá la palabra clave, clave es susceptibles, de todos aquellos que están cerca de la bifurcación, o sea, que están cerca de enfermarse, pero que todavía no se han, eh, enfermado. Entonces, eh, otra vez, eh, esto ya lo hemos visto bastantes veces, pero nada más para recordar, con un poco más de terminología formal, pues tenemos, eh, entonces, este diagrama, el diagramita de aquí, lo podemos ver como un diagrama de bifurcación, donde mapeamos el estado estacionario de mi yésima variable de estado, en el su caso de la, modelo de Angeli es, eh, x1, eh, y y1, ¿no? Eh, en función de un parámetro, un parámetro de bifurcación, que llamamos P estrella, y lo que vamos a identificar son estos dos umbrales, eh, que vamos, eh, un, un umbral de activación, donde pasa el brinco de apagado a prendido, y el umbral de desactivación, donde pasamos de prendido a apagado. y en, eh, comprendida en esta región entre estos dos umbrales, tenemos nuestra región de biestabilidad. Entonces, para fines prácticos, podemos pensar a un estado de sistema como enfermo y otro como sano. eh, ayer también les pasé una grabación de una plática que di hace un mes aproximadamente, en, ahora que estuve en Alemania. La razón por la que les puse esa plática es porque, eh, digo, es una plática de investigación, o sea, no, no es una clase ni nada, pero, eh, porque quizás esta caricatura les parezca, eh, caricaturesca, caricaturesca y de, ah, ¿por qué vemos una y otra vez esta cosa? Pero porque ahí discutimos con un poco más de, eh, profundidad, qué tan lejos podemos llegar con, con esta idea en diferentes tipos de sistemas biológicos. Entonces, eh, bueno, nada más como nota piedra. Entonces, eh, pues la, eh, entonces la, la cuestión es que nosotros, eh, queremos realmente identificar estos dos umbrales, ¿sí? O sea, antes de que estemos parados aquí, tanto para prevenir, ¿sí? O sea, para justamente si alguien sigue sano, ya que está cerca de acá, decirle, bájale a la Coca-Cola o lo que sea, ¿no? Eh, por ejemplo, para diabetes o no sé, o, o, o bájale a tu consumo de bla, 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 o sea, eh, prácticas de prevención que son mucho más fáciles de hacer que la de tratamiento, pero incluso una vez que ya, eh, la persona o el sistema enfermo, pues también sigue siendo un problema interesante, eh, predecir este otro umbral para hacer tratamientos óptimos, es decir, para, no sé si, si esto fuera, eh, cáncer, por decir, y entonces estamos dando quimioterapia, que como saben, tiene efectos secundarios, eh, espantosos y no deseados, y por tanto no deseados, eh, pues quizás queramos saber, eh, cuando la persona ya está próxima a, eh, a pasar otra vez a un estado de salud, ¿no? O sea, quizás acá está así de, es que yo siento que, ya mis síntomas, eh, que ya llevo mucho tratamiento, pero mis síntomas siguen estando horribles, y entonces si uno supiera que está cerca de, eh, curarse, digamos, pues ya le puedes decir, ah, pero no te preocupes, parece que sigues muy mal, pero ya te vas a curar. Entonces es súper útil, tanto para este umbral, como para este umbral. Entonces, esto que les decía, eh, hace ratillo, que se llama, eh, alentamiento crítico, en inglés, critical slowing down, o, en español a veces también lo conocemos como, ralentización crítica, eh, ralentí, es una palabra bonita, que yo solamente conocía de clases de manejo, pero también sucede acá, ¿no? Entonces, esta es otra representación de esta misma figura, que les mostré hace rato, entonces, fíjense, ahorita, lo que se hace aquí, es, eh, acostar ahora el, el diagrama de bifurcaciones, ¿no? Entonces, antes, aquí estaba, eh, eh, lo vemos de frente, y acá lo vemos acostado, y entonces, para cada uno, de, entonces, podemos hacerle, eh, rebanadas, y para cada una de los, eh, parámetros de bifurcación, correspondientes a la existencia de, una o, más o dos, eh, puntos de equilibrio, pues, podemos dibujar las cuencas de atracción con su profundidad, y entonces, podemos ir viendo, conforme avanzamos, o sea, como, conforme aumentamos el parámetro de bifurcación, pues, como van cambiando estas cuencas, entonces, podemos empezar, por ejemplo, aquí, donde solamente tenemos un estado estable, solamente existe una cuenca de atracción, la caniquita está, puede estar aquí nada más, lo mismo, eh, en esta región de hasta acá, la caniquita solamente puede estar hasta acá, y aquí tenemos toda la región de biestabilidad, ¿no? Tenemos las caniquitas, eh, pero, lo que va cambiando, es, ¿qué cosa? La profundidad de mis cuencas de atracción. Eh, por cierto, eh, noten que una, eh, un supuesto tácito, o sea, no explícito, en todo esto, es que, esto que llamamos parámetro de bifurcación, realmente es algo que está cambiando, también, eh, ¿por qué asumimos esto? Porque lo que les estoy diciendo, es que estamos, queremos identificar, a personas, eh, si por ejemplo, personas que están a punto de llegar a un umbral, eso significa que se están moviendo, en este diagrama de bifurcación. Entonces, eso se los comento, porque justamente, eso es lo que vamos a ver en el último, módulo del curso, o sea, ¿qué sucede en sistemas multiescala, donde tenemos algunos parámetros, que se mueven, pero se mueven muy lentamente, ¿sí? Entonces, eh, bueno, eso solamente se los comento, quizás ya se habían dado cuenta de eso, si, si yo les estoy diciendo, eh, estamos hablando de un sistema multiestable, pero hay algo que se mueve, pensarían, pero qué diablos, ¿cómo puede ser eso? Bueno, puede ser porque se mueve comparativamente, mucho más lento que se relaja el sistema, y por tanto, podemos hacer esa aproximación. Cierro paréntesis. Bueno, entonces, esto, eh, otra forma de verlo, quizás un poco más, eh, caricaturezada, esto es de un artículo que vamos a, a platicar un poco más adelante, entonces tenemos, digamos, y estos, estos tres estados, conforme progresa la enfermedad, y eso es lo que les digo, que hay tácito, eh, una, un componente dinámico, pasamos de un estado, eh, normal o sano, a un estado de pre-enfermedad, o sea, susceptible, donde justamente este potencial, se aplana muchísimo, se hace mucho menos atractivo que este de acá, hasta finalmente, eh, una enferma, un estado de enfermedad, que ya es, imposible de revertir, ¿no? O sea, aquí hubo una bifurcación, y, pues eso es justamente lo que queremos, eh, lo que queremos predecir. Entonces, esto está asociado, a que, o sea, justamente como estas, eh, cuencas, se vuelven menos atractivas, eh, o sea, el campo vectorial, formalmente dicho, el campo vectorial es menos potente, eso significa, que, eh, si yo perturbo este sistema de forma estocástica, o incluso de forma determinista, como ya lo han hecho ustedes, las caniquitas se van a tardar más tiempo en volver a converger. Entonces, esto de hecho está asociado con, con estos, eh, conceptos que conocen seguramente de ecología, que son resiliencia, ¿no? O sea, el sistema puede, eh, responder a una perturbación, pero responde, se recupera más lentamente. Esto es a lo que llamamos alentamiento crítico. Entonces, ¿cómo podemos observar esto? Bueno, este, por ejemplo, eh, si tenemos algo que ya, ah, perdón, creo que me comí algo. Bueno, no importa. Entonces, eh, por ejemplo, si tenemos, eh, nuestro diagrama de bifurcación, algo que hacemos es, es lo que ustedes ya hicieron hace un par de semanas, eh, perturbar el sistema, eh, o sea, alejarlo una delta distancia, elegir una condición inicial a una delta distancia de la solución de equilibrio, y entonces, de medir cuánto tiempo se tarda el sistema, en converger de regreso a este punto de equilibrio. Y lo que resulta es que este tiempo crítico de convergencia, pues justamente, eh, o sea, la teoría nos dice que va a ser más grande, o sea, esto va a ser más lento, conforme nos acercamos a estas bifurcaciones. Entonces, eso, eh, perdón, esto ya es un estudio de caso, ahorita, ahorita lo vamos a ver. Entonces, la cuestión es que esto es algo que podemos ver en, eh, o sea, esto, de hecho, ya lo vieron ustedes, lo vieron en, en su práctica de Angeli, donde justamente, eh, iban, eh, para diferentes valores de bifurcación, iban, eh, simplemente integrando su sistema, y veían cómo convergía a, eh, este, eh, cómo, el tiempo en el que convergía de regreso, y veían que se tardaba más y más, conforme nos acercábamos a la bifurcación. Entonces, si dibujamos, entonces, podríamos entonces, eh, dibujar cómo mapea este tiempo de convergencia, sí, o sea, este tiempo crítico, eh, en, en función de un parámetro de bifurcación, y lo que esperaríamos entonces ver, es un pico justamente antes de la bifurcación. Entonces, esto es a lo que llamamos alentamiento crítico, este pico, este aumento, sí, en la, en el tiempo de recuperación del sistema, cuando estamos cerca de una catástrofe. Entonces, eh, insisto, esto es algo que en ecología, eh, se, eh, se discute mucho bajo el concepto de resiliencia. Eh, entonces, eh, pues justamente la capacidad del sistema de recuperarse, pero, eh, una recuperación más lenta cuando estamos cerca de, de la catástrofe. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que, eh, si nosotros, imagínense que somos, eh, médicos, o, o, o que nos dedicamos a la conservación y queremos ver cómo, queremos evaluar cómo, qué tal está el estado de mi paciente o de mi ecosistema. Y entonces digo, ah, pues perfecto, puedo saber si está a punto de que todo, eh, sea catastrófico, simplemente, eh, picándole a mi paciente o picándole a mi ecosistema y ver si se recupera y si sí en cuánto tiempo. Obviamente, cualquier persona diría, pero es que no puedes hacer esos experimentos, ¿no? O sea, imagínense que tienen un paciente que creen que podría estar cerca de enfermarse mucho y lo que hacen es darle un estímulo para ver si sí se puede recuperar. Eh, pues eso no se puede hacer realmente. Lo mismo en, en ecología. O sea, si yo quiero ver si, eh, cierta especie está a punto de extinguirse, no voy a ir a, eh, matar, eh, a varias para ver si el sistema se puede recuperar. No puedo hacer eso. Entonces, eh, o sea, estos experimentos, aunque es lo que la teoría nos dice y se podrían ver en un modelo determinista, no es algo que yo pueda, que normalmente se pueda hacer y menos si lo que estoy haciendo es buscar, eh, una catástrofe. Porque, pues sería como, o sea, justo, justamente no sé si el sistema es susceptible o no, o sea, no sé si va a ser capaz de aguantar la perturbación que yo le dé. Entonces, en ese sentido, eh, algo que se hace es, eh, confiar, digamos, o no confiar, más bien, aceptar que los sistemas biológicos son, eh, estocásticos. Entonces, en vez de que yo tenga que hacer esta perturbación, sí, o sea, de alejar mi sistema del punto de equilibrio, por ejemplo, talando N árboles o metiendo N especies exóticas o dándole toxinas a mi paciente, eh, o metiéndole un cuchillazo al paciente a ver si se recupera, eh, pues en vez de eso, lo que podría uno hacer es, eh, estudiar su serie de tiempo, aceptando que es una serie de tiempo, o sea, una trayectoria dinámica, que es estocástica. Eh, y entonces, como es estocástica, este alentamiento crítico se va a ver reflejado en un aumento en varianza, y también en un aumento que se llama autocorrelación, que no nos vamos a fijar ahorita mucho. Entonces, nos vamos a fijar sobre todo en estos aumentos en varianza, o sea, el sistema como bailotea más alrededor, alrededor del punto de equilibrio, pues va a ser más ruidoso cerca de una bifurcación. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, eh, esto es como una de las grandes motivaciones de por qué utilizar modelos estocásticos, eh, o sea, y por qué nos podría interesar estudiar los segundos o terceros, el segundo momento, en este caso, es en la varianza de una distribución. porque justamente quisiéramos ver el alentamiento crítico, pero sin hacer una, eh, una perturbación, eh, dolosa, digamos, a mi sistema. Entonces, para eso, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos modelos estocásticos, si ustedes ya aprendieron a meterle ruido a sus modelos, entonces, básicamente tenemos de dos sopas, bueno, asumiendo que no vamos a tocar los parámetros, ¿no? Entonces, tenemos nuestro ruido intrínseco, que simulamos con algoritmo de Gillespie, o ruido auditivo, que simulamos con el algoritmo de Euler Maruyama. Entonces, eh, bueno, esto, nada más el recordatorio, cómo se simula cada uno de ellos. Entonces, en la parte de, cuando quiero simular ruido extrínseco, pues básicamente tengo mi ecuación diferencial, y lo que hago es añadirle, eh, un término de ruido aditivo. Aquí tienen varios, eh, términos, eh, sofisticados, pero no nos interesan en este momento, lo único que me interesa que recuerden es cómo se simula un sistema con esto que se llama algoritmo de Euler Maruyama, que justamente lo que hace es en cada paso de la integración ir perturbando el sistema, muestreando de una distribución normal. Para ruido, para ruido intrínseco, lo que se usa es el algoritmo de Gillespie, y como vimos la semana pasada, aquí tenemos, eh, dos pasos, eh, clave. El primero, es que tenemos que calcular, para cada una de las simulaciones, el tiempo, bueno, muestrear el tiempo, de una distribución de probabilidad, el tiempo, en el que la siguiente reacción ocurra, y, eh, el segundo paso, es, eh, muestrear, eh, la reacción que vaya a ocurrir, también de una distribución de probabilidad. Entonces, esto es nada más como recordatorio, y con esto, eh, lo que así hacemos, y esto lo vimos la semana pasada, es pues justamente somos capaces de generar trayectorias estocásticas, o eventos, de mi sistema, eh, de mi sistema biológico, y ya a partir de estos, eh, haciendo n de estas realizaciones, como ya, eh, aprendieron ustedes, podemos construir, mis distribuciones de probabilidad, y a partir de estas distribuciones, pues puedo justamente, sacarle, cuál es la, eh, varianza a cada una de ellas, ¿no? Y esto lo puedo hacer, tanto con Euler Maruyama, o sea, con el ruido aditivo, como con el algoritmo de Gillespie, ¿no? Entonces, aquí otra vez la, la idea, es que ya aprendieron a hacer estas realizaciones de su proceso estocástico, ya se deben hacer también n realizaciones del mismo, y con esto generar distribuciones, y a partir de ahí, podemos extraer la varianza de mi sistema, y ver si efectivamente el alentamiento crítico, se ve reflejado en estos cambios en varianza. Entonces, eh, sí, fíjense, entonces, eh, la forma en la que se vería esto, entonces, por ejemplo, si yo tengo una trayectoria estocástica, en este caso, eh, aquí, Dalia dibujó dos, o sea, del mismo sistema, uno con ruido aditivo, otra con algoritmo de Gillespie, me parece que lo mismo hicieron ustedes el jueves, entonces, a partir de estas series largas de tiempo, puedo construir, eh, la distribución, eh, estación, se llama distribución estacionaria, si empiezo desde el punto, en el punto de equilibrio, y de ella, medirle la, la varianza, y bueno, también la autocorrelación, pero le digo que eso no lo vamos a platicar el día de hoy. Nada más quiero hacer una acotación, que de hecho es algo que me pareció interesante la primera vez que lo entendí. Nosotros decimos que podríamos hacer N realizaciones del mismo proceso estocástico, para generar una distribución, pero en realidad, si lo piensan, bueno, en este caso, estamos pensando en hacer, en generar distribuciones estacionarias, o sea, ustedes la semana pasada, eh, generamos distribuciones no necesariamente estacionarias, o sea, esto, eh, si se acuerdan de esta figura, esto lo que representaba, era esto de producción de cocos por palmera, o sea, eh, ejemplo súper tonto, que habla de mi falta de imaginación, de cosas ecológicas, pero, donde justamente les daba una condición inicial, y pues simulaban, y en promedio, eh, tenían la misma trayectoria dinámica, que, en la ecuación determinista, esto no es una, eh, con esto no se generan distribuciones, eh, digo, con esto para generar distribuciones estacionarias, tendría yo que muestrear todos los valores al final de los tiempos, como lo hicimos, eh, aquí abajo, entonces, tengo efectivamente que simular muchas veces, sí, para que al final pueda colectar los valores finales, y estos valores finales, pues ya los puedo dibujar en un histograma, pero si lo piensan, hay una forma computacionalmente más efectiva de generar estas distribuciones estacionarias, o sea, las distribuciones estacionarias, repito, son las distribuciones de probabilidad alrededor de un punto de equilibrio, sí, o sea, equilibrio, no, no el transitorio, sino en el equilibrio, entonces, en realidad, una forma alternativa, de hacer esto, o sea, en vez de hacer muchísimas realizaciones, y solamente colectar los valores finales, es empezar de una vez, en la solución de equilibrio determinista, y simular estocásticamente alrededor de esta, durante tiempos lo suficientemente largos, y entonces, ahora sí, puedo con una sola trayectoria, lo suficientemente larga, generar mi distribución, de probabilidad, entonces, eso, ¿por qué lo digo? Bueno, o sea, es equivalente a hacer, un estudio o el otro, pero pues esto es computacionalmente, muchísimo más efectivo, ¿no? O sea, hacer una sola realización estocástica, larga, estacionaria, es equivalente a hacer, n realizaciones, y solamente colectar el último valor, entonces, seguro, quizás ya se dieron cuenta, que en su práctica pasada, que este tipo de experimentos numéricos, son computacionalmente más costosos, que los estudios deterministas que han hecho, entonces, pues sí, vale la pena en eficientizar esto lo más posible, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto, es que necesitamos, bueno, no es un problema, sino que necesitamos recordar una cuestión, o sea, aquí, lo que les acabo de decir, es que para generar estas distribuciones de probabilidad, ¿sí? Donde podamos medirle la varianza, sería suficiente con generar una trayectoria estocástica, con el algoritmo de su preferencia, ya sea Euler-Maruyama, o algoritmo de Gillespie, ¿sí? Lo suficientemente largo, como para que simule, toda una población completa, de personas, o de ecosistemas, o lo que sea, en equilibrio. Ahora, el problema con esto, es que, pues como estamos en un mundo multiestable, pues no necesariamente se van a comportar, así de, bien portados, es decir, la solución, uno pensaría, bueno, pues la solución de equilibrio va a estar oscilando, alrededor del punto de equilibrio determinista, del inicio al final de los tiempos, el problema es que, como estamos justamente en un, en un mundo multiestable, esto no necesariamente va a ser cierto, fíjense, aquí por ejemplo, si empezamos en el sistema, en el punto de equilibrio, estos, aquí las líneas rojas, corresponden, a las dos soluciones, de equilibrio, de este sistema, que ahorita les voy a explicar más, pero dos soluciones de equilibrio, una baja, y una alta, entonces, cuando empezamos la simulación, pues efectivamente, la simulación estocástica, empezamos, en el punto de equilibrio, determinista, bajo, o sea, si se fijan, esto empieza justo sobre el rojito, y entonces, pues inicialmente, efectivamente, la trayectoria estocástica, empieza, moviéndose, o estando, alrededor de esta solución de equilibrio, pero fíjense, llega un momento especial, en donde algo sucede, pasa de oscilar, alrededor de este punto de equilibrio, a oscilar, alrededor de este punto de equilibrio, entonces, esto es bien importante, y ya lo habíamos visto anteriormente, en redes booleanas, que justamente tiene que ver, con esto que llamamos, tiempo medio de paso, o en inglés, mean first passage time, que es justamente el tiempo, en el que, un sistema, la versión estocástica, de un sistema multiestable, se entretiene, alrededor de un punto de equilibrio, antes de pasar, a la cuenca de atracción, del siguiente, entonces, esto es una cuestión, que tenemos que tener, muy, muy, muy en cuenta, siempre que hablamos, de sistemas multiestables, sobre todo, cuando queremos simular, por tiempos largos, y de hecho, entonces, justo, el tiempo de simulación, pues no tiene, tiene que ser, por un lado, suficientemente largo, como para poder generar, estas distribuciones estacionarias, pero tampoco puede ser tan largo, porque no puedo, no debo permitir, que pase, de un punto de equilibrio, al otro, entonces, esto es un, un problema, porque, dificulta, bueno, no es un problema, más bien, dificulta, estos análisis, y de hecho, esto da lugar, a algo más, que se llama, flickering, que justamente, de hecho, es algo, que me parece, súper interesante, esto es un artículo, ya bastante viejo, lo encontré ayer, pero, hace un par de años, bueno, hace como una década, estos, estudios, eran muy, comunes, no sé por qué, dejaron de serlos, entonces, yo estaba buscando, una referencia, en particular, que no encontré, encontré, estos dibujos espantosos, pero que aún así, dan la idea, esto es, otra vez, un diagrama de bifurcación, como el que ustedes, ya conocen, este caso, es el operón lac, que, en este curso, aunque no lo hemos discutido, explícitamente, pero bueno, ya saben, es el operón de la lactosa, descrito por Jacobi Monod, y de hecho, es el, uno de los primeros ejemplos, de un sistema multiestable, que se describió, entonces, se utiliza así, muchísimo, sobre todo, en biología sintética, para hacer estudios, de caso, y para derivar cosas, y para, por ejemplo, demostrar, o mostrar, estos eventos, como es el flickering, entonces, aquí, tenemos, o sea, justamente, podemos ver, aquí lo, quiero que se fijen, tenemos un sistema, que es, en biestable, entonces, lo que sucede aquí, es que, el sistema pasa de, justamente, dar el rol, alrededor, de un punto de equilibrio, y de pronto, pum, alrededor del otro punto de equilibrio, y de hecho, si simulamos, suficiente tiempo, pues, incluso podemos, ver, este tipo de, comportamiento, oscilatorio, ¿no? O sea, está aquí abajo, y luego sube, y luego baja otra vez, y luego vuelve a subir, y de hecho, podemos, podríamos incluso pensar, como estos tiempos de transición, entre una cuenca de atracción, o entre un punto de equilibrio, y el otro, incluso pueden ser, función, de, qué tan ruidoso, es el sistema, sobre todo, si utilizamos, algoritmos de Euler Maruyama, donde, como se acuerdan, lo que hacemos, es, añadirle, un término ruidoso, y yo puedo elegir, qué tanto, qué tan ruidoso, va a ser ese término, ¿no? Igual que en modelos booleanos, que también discutíamos, eso, de que dependiendo, de cuánto ruido le metíamos, cuál era el comportamiento, que íbamos a obtener. Entonces, pues sí, esto de, de flickering, pues justamente, o sea, si, si todo fuera, si todo fuera así, bonito, lo que veríamos, otra vez, ahora sí, en el diagrama de bifurcaciones, otra vez aquí en rojo, es que, el sistema, oscila, o sea, oscila poquito, cuando estamos lejos de la bifurcación, y entre más nos acercamos, no sé si, alcancen a percibir, aquí las, no son exactamente, bueno, sí, oscilaciones alrededor del punto de equilibrio, se vuelven más prominentes, ¿no? O sea, aquí está más gordito que acá, o es más variable aquí, la varianza es más pronunciada, antes del brinco. Entonces, esto sería como en el mundo ideal, sin embargo, debido al flickering, se ve estas cosas, que a primera instancia se ven medio feas, donde justamente no vemos esta transición tan, tan nítida o tan bonita, sino que, en cuanto entramos a la región de vistabilidad, empiezan a haber estos brincos, que justamente lo que van a hacer es, distorsionar, esta señal de alerta temprana. Entonces, fíjense, les estoy contando todo esto, porque, al menos para mí, esto es una de las grandes motivaciones, de por qué meterle un término estocástico, a las ecuaciones diferenciales, o al tipo de modelos que hacemos, con ecuaciones diferenciales, en particular a modelos multiestables, o sea, justamente para poder predecir qué es lo que sucede, pero no es tan trivial, o sea, incluso en ejemplos sencillos, no es trivial, porque, por ejemplo, puede suceder esto de flickering, ¿no? Entonces, pues antes de pasar a nuestro primer recreo de café, nada más para entrar en calor, esto también lo van a encontrar en la tesis de Dalia, derivado de principio a fin, para, vamos a recordar un ejemplo, bueno, pensemos un ejemplo que biológicamente, no es realista, digamos esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces esta ecuación diferencial, de hecho la discutimos, la vez que vimos bifurcaciones, entonces, supongamos esta ecuación diferencial es, ¿se acuerdan cómo podíamos dibujar la derivada de x igual a r más x al cuadrado? Entonces ya ustedes hace un par de semanas identificaron súper bien que, bueno, si yo ahora quería dibujar x punto versus x, bueno, perdón, siempre lo digo al revés, x en el eje x y x punto en el eje y, ¿sí? Entonces, si quiero dibujar cómo luce esta ecuación, pues tengo que dibujar una parábola, y dependiendo de, entonces para valores de, el parámetro de bifurcación r menor es a cero, la parábola, y por eso les digo que no es biológicamente realista, la parábola va a cortar dos veces el eje x, es decir, tenemos dos puntos de equilibrio, uno estable y otro inestable, se fueran de estos dibujitos que hacíamos, ¿no? Hace un par de semanas. Luego, en la bifurcación es cuando r es igual a cero, aquí tenemos un punto de equilibrio único, que es parcialmente estable, o sea, es estable de este lado, inestable de este otro, ¿sí? Porque aquí, acuérdense, El campo vectorial aquí es, es, aumenta, o es creciente, y aquí también es creciente, entonces, si estoy de este lado, converjo, pero si estoy de este lado, diverjo, y esto se llama justamente punto silla, que es exactamente este tipo de bifurcaciones que queremos predecir, y luego, pues para valores de r mayores a cero, o sea, del parámetro de bifurcación, ya no tengo ningún punto de equilibrio. Esta ecuación se llama, es la forma normal de la bifurcación silla-nodo, entonces es la ecuación más sencilla, que puede reproducir este comportamiento de pérdida de un punto de la estabilidad, y luego totalmente de un punto de equilibrio. Entonces, pues podemos ver qué tal jalan, estas, estos marcadores dinámicos y estadísticos, o sea, si podemos predecir esta bifurcación en r igual a cero. Entonces, lo primero es, pues sí, lo del tiempo de convergencia, entonces aquí nos tomamos el parámetro de bifurcación, siempre en los negativos, repito que esto no es un ejemplo biológicamente realista, es nada más para ir entrando en calor, entonces, pues lo vamos aumentando, aumentando, y claramente cuando nos acercamos al cero, pum, vemos el piquito este tan deseado, ¿no? O sea, que tan acorde va con la teoría. Entonces, el tiempo de convergencia, o sea, el alentamiento crítico, palomita, sí lo podemos observar, y luego, pues lo que queremos ver es, qué sucede con los marcadores estadísticos, y para eso, pues tenemos que hacer simulaciones estocásticas para diferentes valores del parámetro de bifurcación, entonces uno para r igual a menos 5, si estamos, es una parábola muy hacia, este, con dos puntos de equilibrio bien marcados, vemos esto, luego para r igual a menos 1, y para r igual a, bueno, nos vamos acercando al cero, y de hecho, en este sistema, lo que podemos observar, es que, lo que aumenta un marcador estadístico, no es la varianza en este caso, sino la autocorrelación, es qué tanto se parecen, bueno, esto sí lo voy a explicar, no quería hacerlo, pero creo que sí va a ser importante, o sea, la autocorrelación, tiene que ver con qué tanto se parece una trayectoria, la trayectoria, un punto en la trayectoria al tiempo T, versus a un tiempo T más 1, entonces, si el sistema es lento, pues esta, se va a aparecer bastante, ¿no? O sea, justo, si yo soy muy lento, imagínense, si, si soy una persona lenta, entonces, el lugar en el que estoy hoy, va, en el que estoy ahorita, va a ser muy similar al lugar al que esté en 5 minutos, porque caminé muy lento, por otro lado, alguien rápido, que va corriendo, el lugar en el que está ahorita, es muy diferente al lugar en el que va a estar en 5 minutos, ¿sí? Entonces, eso se puede medir, con algo que se llama autocorrelación, de retraso 1, por ejemplo, entonces, me fijo en qué ventana de tiempo, quiero ver la semejanza, en mi posición actual, con la imposición en tiempo T más 1, y entre más se parezca, pues eso significa que más lento soy, o sea, el alentamiento crítico se puede apreciar así, y entre más, o sea, si me explico, ¿no? Entonces, si este número es, si hay mucha autocorrelación, entonces, o sea, si X al tiempo T se parece mucho a X al tiempo T más 1, tenemos mucha autocorrelación, y por lo tanto, soy, la trayectoria es lenta, o sea, el alentamiento crítico, eso es otro de los marcadores estadísticos, y efectivamente, en este caso, esta autocorrelación, también aumenta bastante, cuando estamos acercándonos a la bifurcación. Entonces, pues, con esto, concluimos la primer, parte, voy a, ok, entonces, regresamos, ¿me escuchan? ¿Sí, verdad? Bueno, entonces, nada más para recordar, porque hace un momento, hice varias referencias a la práctica de Angeli, que, si bien espero que todo el mundo la tenga muy fresca, pues, por si, por si no, nada más, para refrescarles la memoria, esta es de las diapositivas, que ya platicamos, el módulo pasado, entonces, nada más para recordar, es este sistema de ecuaciones, de hecho, en este, ahorita lo vamos a ver con más cuidado, por lo que les quería mostrar, bueno, que da lugar a, este diagrama de bifurcaciones, y, lo que les quería mostrar, era lo siguiente, si se acuerdan, cuando dibujábamos el espacio fase, para dos, eligiendo dos valores, del parámetro de bifurcación, nu o b, ¿no? Uno, uno y uno, 1.6, o sea, uno por acá, y uno, ya cercano a este, algo que podemos observar, muy claramente, es que, no nada más, o sea, el tamaño de las cuencas de atracción, o sea, toda la, la región roja, versus la negra, pues, cambia, conforme va cambiando, el parámetro de bifurcación, o sea, aunque fíjense como, los valores de equilibrio, no cambian, prácticamente, ¿no? O sea, el cambio es casi imperceptible, pero lo que sí cambia, es, eh, tanto el tamaño de las cuencas de atracción, como, eh, qué tan atractivas son, entonces, quería mostrarles esta figura, porque, o recordarles esta figura, porque fíjense aquí, qué bonito se ve, el campo vectorial, entonces, ya con, o sea, esto es a lo que nos referimos, con qué tan atractivo es, o sea, no nada más cambia, por ejemplo, el, el tamaño de la cuenca de atracción negra, ¿no? Aquí es mucho más grande que aquí, sino que también cambia su atractividad, fíjense como aquí los, eh, vectores de velocidad, son mucho más grandes, que aquí, ¿no? Aquí son mucho más modestos, entonces, eso, como ustedes lo vieron, eh, me parece que generaron una gráfica así, pues justamente aquí ya podían empezar a ver el alentamiento crítico, ¿no? O sea, si ustedes iban barriendo valores de mu, de 0.2 a 1, ¿no? O sea, caminando de aquí para acá, entonces, se tomaban, eh, aquí se hacía en el experimento de perturbar en condiciones iniciales, se tomaban una condición inicial en una vecindad, o sea, cerca del, del valor de equilibrio, digamos que por acá, sí, por acá, por acá, y entonces, eh, integraban el sistema, y pues podían, a ojo de buen cubero, todavía no midiendo con exactitud, sino a ojo de buen cubero, ver cuánto tiempo se tardaban en converger de regreso, y lo que observaban era algo así, ¿no? Entonces, fíjense, aquí, eh, empezábamos, de hecho, aquí, la perturbación estaba bastante choncha, yo les había dicho una perturbación de épsilon, pero realmente perturbaron hasta por acá, entonces, aquí, esto, en, si estamos muy lejos de la perturbación, el sistema se, eh, recupera rapidísimo, ¿sí? O sea, incluso si me alejé mucho, el campo vectorial es tan fuerte que rápidamente, me empuja de regreso al punto de equilibrio sano, digamos, pero conforme voy aumentando el parámetro de bifurcación, se va haciendo más y más y más lento, fíjense, esto es así como bien claro, esta figura, por eso me gusta, ¿no? Porque aquí se ve clarísimo, o sea, esto es mucho más, más rápido que esto, más rápido que este, más rápido que este, y de hecho, aquí, hasta hubo un brinco cualitativo, ¿no? O sea, aquí pasé de un valor de nu, de punto 7, a uno, de punto 8, y fíjate, fíjense, qué tan más lento se recuperó este sistema, o sea, aquí realmente la resiliencia se va perdiendo muchísimo, esto es a lo que llamamos alentamiento crítico, y después, y de hecho, en esta misma figura, incluso podemos ver que en este caso la perturbación fue demasiado grande, tal que para valores de nu, ya cercanos de uno, el sistema no se recupera para nada, justamente, o sea, incluso en el sistema determinista, justamente porque lo perturbé demasiado, como para, entonces, pues ya, o sea, mi experimento de conservador, o sea, de, no conservador políticamente, sino de alguien que hace conservación, o de médico, es como, no manches, o sea, querías evaluar si el sistema era susceptible, y mira lo que generaste, ¿no? O sea, con una perturbación transitoria, pum, convergencia al punto de equilibrio no sano. Entonces, quería mostrarles esto, porque si bien ya habían visto estas diapositivas, ya se las había explicado, me parece que ahora, ojalá, lo vayan entendiendo de otro punto, desde otro punto de vista, y con un poco más de profundidad. Entonces, justamente esto es lo que llamamos alentamiento crítico, y justamente esta, ¿no? Pues esta es la razón por la cual no podemos hacer estos experimentos, porque de pronto, si hacemos este experimento de perturbación transitoria en condiciones iniciales, pues puede ser que, si justamente el sistema está cerca de la bifurcación, pues no se vaya a poder recuperar. Entonces, todo esto, también lo hemos discutido, incluso en redes booleanas, en el contexto de paisajes epigenéticos, ¿no? O sea, de cómo van cambiando el tamaño de las vasijas de atracción, y algo que también quería mostrarles en esta figurita, es que, si bien en el modelo determinista, yo puedo perturbar el sistema con perturbaciones ambientales, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, talando árboles, metiendo especie exótica, dándole una toxina al paciente, realmente, pues no es algo ético. Entonces, sin embargo, justamente utilizamos modelos estocásticos, aceptando que, pues no tenemos que perturbar al sistema para que se mueva, porque los sistemas biológicos presentan variabilidad, incluso variabilidad estacionaria. Entonces, simplemente observando, sin estas perturbaciones ambientales, puedo observar si el punto de equilibrio es muy atractivo o poco atractivo, y con eso, de hecho, puedo deducir si el estado de parámetro de bifurcación, de hecho, hace un momento les decía que el parámetro de bifurcación tácitamente puede pensarse como tiempo, pero eso no necesariamente es el caso, me corrijo. Incluso, uno puede pensar diferentes valores del parámetro de bifurcación como diferentes, por ejemplo, marcadores genéticos, y entonces, no necesariamente la persona se está moviendo, o sea, no es que una persona se esté moviendo en el espacio, en el diagrama de bifurcación, sino quizás corresponden a diferentes variantes genéticos, ¿no? Entonces, yo quiero saber si esta persona es susceptible y siempre ha sido susceptible o si es, y comprarla con esta de acá, ¿no? O sea, podría ser que la susceptibilidad no sea algo, puede o no ser algo dinámico, podría también ser algo, como se dice, hard-coded, ¿no? O sea, como que está, pues sí, dependiendo de lo, que depende del perfil genético, y, por ejemplo, entonces, en ese sentido, por ejemplo, si podríamos comparar a esta persona con una persona que quizás presente cierto polimorfismo, donde podemos deducir qué tan susceptible es a partir de un análisis por medio de señales de alerta temprana de la profundidad de sus vasijas de atracción, ¿sí? Entonces, esto también nos va a dar una indicación de qué tan, o sea, justamente la susceptibilidad o la robustez a perturbaciones, o sea, esta palabra clave de susceptible, también se puede entender como qué tan sensible es a perturbaciones ambientales que van a fomentar un cambio cualitativo en el sistema. Y lo que vemos es que alguien que es susceptible, pues necesita menos cantidad de perturbaciones para pasar de un estado al otro, ¿no? Si lo comparamos con uno no susceptible. Entonces, esta es la idea. Ok, entonces, nada más quería mostrarles eso y ahora sí empezamos con un par de estudios de caso para que esto empiece a quedar más claro. Estos son los estudios de caso que Dalia analizó en su tesis. Entonces, ella estudió tres modelos. Uno es un modelo de diferenciación de células T, otro es el modelo que ustedes ya conocen súper bien y otro es un modelo de calicreínas que es, bueno, que ahorita van a conocer. Entonces, a cada uno de estos modelos les pregunto por medio de técnicas matemáticas si presentaban el alentamiento crítico y los marcadores estadísticos que acabamos de discutir, ¿no? O sea, justamente para ver qué tan plausible es identificar señales de alerta temprana en estos modelos. Entonces, para eso el pipeline de análisis, o sea, la metodología que siguió, es, pues empezó con un modelo matemático que escribió, así como ustedes saben, bueno, representó por ecuaciones diferenciales y identificó el parámetro de interés, o sea, el parámetro de bifurcación. Con esto, lo que después hizo fue pintar el diagrama de bifurcación, es decir, identificar los estados estacionarios estables, los inestables y medir tamaños de cuenca de atracción. Posteriormente, entonces, bueno, ya hizo su diagrama de bifurcación y luego hizo un análisis de modelos deterministas con el tiempo de convergencia para medir alentamiento crítico y para los modelos estocásticos hizo tanto con algoritmos de Euler-Maruyama con de Gillespie, primero una medición de tiempo medio de paso para con eso generar familias de trayectorias estacionarias y con ello generar una distribución estacionaria de la cual pudo derivar la varianza y correlación para diferentes valores del parámetro de bifurcación. Entonces, el primer caso de estudio es este modelo súper sencillo que de hecho a mí me gusta mucho este sistema porque yo creo que es el modelo el sistema biológico más sencillo bueno biológicamente realista más sencillo que puede producir biestabilidad. Esto es un modelo que se propuso ya hace mucho tiempo bueno a inicios del siglo de hecho y lo que representa es la diferenciación de células T2 que se diferencian en función de un bueno en cuya diferenciación interviene un factor maestro un factor de transcripción maestro que se llama GATA3 de hecho este ya lo conocen porque en la práctica que hicieron de redes booleanas con el artículo de Marianne Sterf justamente les habló de esto también entonces en las células T pues cuando entran en contacto con la citosina IL4 IL4 lo que genera es induce la producción de GATA3 pero luego crucialmente GATA3 tiene una retroalimentación positiva y también se puede degradar entonces esta retroalimentación positiva además tiene cooperatividad si se acuerdan estos dos elementos que eran clave para producir un comportamiento biestable y pues aquí este modelo también lo tiene algo que siempre les digo a los alumnos cuando de hecho no está aquí la referencia perdón bueno algo que siempre les digo a los alumnos cuando este cuando hablo de este modelo de hecho a ver espero un segundo porque si vale la pena ok entonces estábamos hablando de este artículo me faltaba ponerles la referencia esta es la referencia entonces el sistema de ecuaciones es este pero quiero mostrarles algo porque realmente o sea fíjense este es un sistema de ecuaciones bastante sencillo pero es que a veces por favor nunca hagan esto la gente siempre quiere hacerse los interesantes entonces en este artículo plantean este es el artículo es un artículo muy bueno pero peca de lo que les voy a decir ahorita o sea a la hora de que fíjense cómo ellos plantean el modelo así como si fuera una cosa complicadísima de j variables y no sé qué o sea a mí me costó un buen rato darme cuenta que todo este chorizo de ecuaciones realmente o sea fíjense el diagrama que presenta así de esto es el sistema de ecuaciones y realmente el sistema de ecuaciones es solamente esto de acá entonces lo digo porque uno por favor no hagan eso o sea está bien ser transparente está bien hablar con un lenguaje sencillo no hay nada de malo en eso es más todo lo contrario entre más transparentes seamos yo digo la razón por la cual tuve que desmedulizarlo es porque parte de mi tesis doctoral necesitaba estas ecuaciones si no créanme que lo hubiera mandado a volar por la mandado a volar entonces es mucho mejor que se ponga así tal cual estas son las ecuaciones que utilicé estos son los parámetros e incluso este es el repositorio en la que en el que puse estas ecuaciones bueno otra vez cierro paréntesis otra vez este es el modelo este autor es de hecho una de las personas más importantes en ¿deje que estoy grabando? sí una de las personas más importantes en biología de sistemas de sistema inmune entonces pues bueno este es uno de los primeros modelos que propuso y y bueno pues ya saben ¿no? las ecuaciones ustedes pueden leerlas perfectamente bien este es el modelo determinista tenemos una producción mediada por IL4 que modula de forma multiplicativa una tasa basal de producción alfa y luego tenemos este término de cooperación de retroalimentación positiva con cooperatividad donde GATA3 induce su propia expresión con parámetro KPAG y además está y lo modelamos con una ecuación de de GIL para justamente representar esta cooperatividad que en este caso lo que representa es que dos moléculas de GATA3 se tienen que sentar en su propio promotor para inducir la transcripción es gracias a esto que como se acuerdan de nuestras discusiones de sistemas biológicos bifurcantes que justamente gracias a esto tenemos la suficiente no linearidad en el sistema como para producir esta biestabilidad y luego tenemos un término de degradación lineal o sea de orden uno con parámetro KPA entonces pues para dibujar estos diagramas como ustedes bien saben lo que tenemos que hacer es igualar nuestro sistema de ecuaciones diferenciales a cero y resolver para para X en este caso X es el vector es de hecho un escalar es de una sola dimensión se trata de GATA3 es una ecuación de una sola dimensión y podemos de hecho en este caso casi semi analíticamente si les interesan los detalles creo que Dalia logró derivarlo casi analíticamente utilizando un programa que se llama matemática que es para hacer cálculos simbólicos y la facultad de ciencias tiene licencia para eso entonces en su tesis se encuentran exactamente como hizo esto pero bueno el caso es que logró dibujar el diagrama de bifurcaciones y pues tenemos una sola bifurcación que está acá y este pues lo primero que hizo se los mostré hace rato fue lo del alentamiento crítico y efectivamente se logra observar ¿no? perdón me voy a regresar porque hice esto un poco en desorden disculpen el alentamiento crítico acá está ¿no? entonces o sea lo primero que hizo fue probar el tiempo de convergencia y pues si veía el piquito ¿no? donde aumentamos el parámetro de bifurcación de menos a más posteriormente pues empezó viendo marcadores estadísticos y pues primero el aumento en varianza y el aumento en correlación y otra vez se ve súper bonito ¿no? o sea para esto lo que tuvo que haber hecho lo que tuvo que hacer fue justamente hacer simulaciones estocásticas de este sistema determinista y para que ya no fuera determinista y pues ir viendo cómo va cambiando la varianza conforme vamos aumentando el parámetro de bifurcación y aquí vemos un aumento sutil pero sigue siendo un aumento y aquí en correlación o sea autocorrelación si vemos este pico bonito ¿no? entonces esto se sentido pues eso sugiere a que pues la teoría funciona en este caso ¿no? esto fue con el ruido auditivo o sea con el algoritmo de Euler Maruyama que es el que ustedes aprendieron a utilizar el jueves pasado simplemente con metiéndole argumentos adicionales a la función run de la paquetería de grind de R utilizando run after y mostrando después de cada paso de una distribución gaussiana sin embargo cuando hizo lo mismo con el algoritmo de Gillespie ahí otra vez pues generó trayectorias estocásticas que se ven bastante más ruidosas de hecho si se fijan con cuidado lo que sucede es que aquí el tiempo medio de paso o sea en cortísimo el sistema empieza a converger al estado estacionario alto alrededor del 5 entonces justamente este trade off que les decía entre hacer simulaciones suficientemente largas y justamente evitar a que pase el estado estacionario alto distorsiona toda esta señal de alerta temprana de hecho aquí o sea en Gillespie lo que observamos es que la primera vez que algo sucede lo que sucede es que el sistema se cambia al estado alto entonces con Gillespie lo que Dalia concluyó es que es imposible observar un aumento en los marcadores estadísticos conforme nos acercamos a la bifurcación ¿por qué les digo esto? porque la semana pasada les mostré tres formas de hacer simulaciones estocásticas y entonces sí les dije que cada una correspondía a un mecanismo biológico diferente ¿sí? o sea uno era mostrar parámetros que hoy no lo estamos discutiendo para nada porque justo estamos viendo qué sucede si variamos un parámetro de forma determinista uno era mostrar parámetros el otro era con ruido aditivo y el otro era con algoritmo de Gillespie entonces o sea la semana pasada quizás se quedaron con la idea de ah pues chido ¿no? es como nota curiosa pero no o sea son diferentes no nada más desde el punto de vista biológico porque uno representa ruido intrínseco o sea Gillespie representa ruido intrínseco o sea ruido o sea todo lo dejamos iguales simplemente por aceptar que las reacciones en el sistema son eventos intrínsecamente estocásticos o sea en vez de que sean constantes deterministas son distribuciones de probabilidad y el otro es ruido aditivo que lo que representa es en parte lo que llamamos ruido estructural que no conocemos por completo lo que rige o lo que gobierna el sistema y por lo tanto lo perturbamos con un término de ruido blanco entonces biológicamente representan cosas diferentes o sea en Gillespie incluso si conocemos aceptamos que incluso si conociéramos el 100% de los procesos que rigen la dinámica de mi sistema aún así se va a comportar de forma estocástica y más si tengo pocos componentes en mi sistema mientras que en Euler Maruyama soy un poco más pues sí digamos modesto y acepto que pueda haber elementos que no he contemplado en la dinámica de mi sistema biológicamente bueno de hecho también se ha observado en algunos estudios que el ruido intrínseco pinta más en en procariontes que son que tienen menos copias de moléculas y demás que neucariontes y y bueno entonces pues hay como varias distinciones biológicas y lo que quiero que vean aquí es que incluso matemáticamente tampoco se comportan igual y esto es porque estamos trabajando con sistemas multiestables si fueran sistemas lineales esperaríamos y espero que eso lo hayan visto la semana pasada que tanto cuando cuando hacemos simulaciones con ruido aditivo como con ruido intrínseco realmente esperaríamos un comportamiento similar y de hecho se puede demostrar que para sistemas lineales ruido aditivo o sea algoritmos de Euler Maruyama aproximan bastante bien el comportamiento de ruido intrínseco pero aquí espero que vean claramente que en este tipo de sistemas multiestables no es el caso entonces esto es bien relevante porque eso esto por ejemplo nos podría sugerir que si nosotros tuviéramos que decidir si un sistema está a punto de bifurcar a partir de evaluar sus trayectorias estocásticas provenientes de ruido intrínseco pues no podría yo confiar en eso ¿no? para este sistema en particular al menos pero si vienen de ruido aditivo pues quizás si pueda confiar entonces tendríamos que medir cuál es la contribución de un tipo de ruido versus el otro para decidir qué tan confiables son estos marcadores dinámicos estadísticos de mi sistema en el segundo caso de estudio este ya lo conocen bien el modelo de Angeli que acabamos de platicar una por enésima vez en este curso que es como mi es como el E. coli de la biología de sistemas bueno de este curso de biología de sistemas lo que siempre utilizamos como ejemplo de todo este y bueno eso es porque es un sistema muy sencillo relativamente sencillo no el más sencillo el más sencillo era este entonces bueno aquí ¿qué sucede? pues aquí los diagramas de bifurcación nuevamente este ya lo conocen bien este es para la variable y pero también tenemos su equivalente para la variable x recordamos que es un sistema de dos dimensiones entonces pues quizás este diagrama no recuerdo si ya lo habían dibujado pero bueno si dibujamos ambos así lucen ¿no? lo primero que vemos como siempre es alentamiento crítico en este caso a diferencia del primer caso de estudio en el primer caso de estudio solo teníamos un diagrama un parámetro de bifurcación un umbral un umbral de bifurcación un valor crítico entonces si se fijan estas flechas son importantes porque es vamos aumentando el parámetro de bifurcación de menos a más eso sugiriendo que estamos empezando en la distribución en el valor estacionario apagado de hecho perdón una pequeña nota pie o sea el hecho de que aquí vean este tiempo medio de paso tan rapidísimo que distorsiona esta señal de Gillespie de hecho si si observan de forma cuidadosa tiene que ver de hecho con que este punto de equilibrio inestable que en este caso unidimensional corresponde a la separatriz del sistema está bien pegadito a mi punto de equilibrio bajo entonces es por eso que es bastante difícil en este sistema realmente ver marcadores estadísticos porque es un sistema irreversible tenemos un solo umbral que queremos predecir y en la región de los positivos de los parámetros de bifurcación de hecho el punto de equilibrio estable está muy cerca o sea de hecho empieza siendo bastante inestable está muy cerca del punto de equilibrio inestable o sea su vasija de atracciones bastante pequeñita otra vez en contraste en el modelo de Angeli tenemos dos umbrales que queremos predecir dos catástrofes o dos bifurcaciones ¿sí? entonces por eso aquí van a ver otras flechitas que ya se van de aquí para acá donde queremos empezando aquí abajo predecir este valor o de aquí para acá donde empezamos de aquí arriba y queremos predecir este valor entonces por eso siempre aquí tenemos que hacer todo doble y llamamos hasta aquí de menos a más queremos reproducir terminando empezando en el punto de equilibrio bajo lo voy a llamar así aunque es bajo para y pero alto para x pero lo voy a llamar bajo porque siempre vemos este diagrama lo que observamos es este pico o este aumento en el tiempo de convergencia que espera perdón este aumento en el tiempo de convergencia esperado mientras que y lo mismo sucede si pasamos de alto abajo volvemos a observar este subidón este pico lo mismo aquí otra vez fíjense como vemos con ruido aditivo otra vez los marcadores bastante bonitos tenemos un aumento en varianza que aumenta que es bastante marcado cerca de la bifurcación y un también un aumento de correlación cerca de la bifurcación pero con Gillespie no lo vemos o sea vemos un subidón bastante antes del umbral y esto tiene que ver justamente con el hecho de que empieza a haber un comportamiento de flickering o de movimientos o de brincoteos entre puntos de equilibrio o sea lo mismo que sucede que sucedía con el modelo anterior lo podemos ver aquí también entonces nuevamente esto nos vuelve a sugerir que para marcadores de señales de alerta temprana quizás lo mejor es utilizar ruido auditivo y de hecho un ruido auditivo bastante modesto para evitar este evento de flickering para poder observar estos subidones de hecho esto es algo que ustedes podrían probar el jueves que van a hacer su práctica sobre esto me parece que en la práctica no sé si eligen un tipo de ruido o el otro la verdad es que yo no me acuerdo pero se los pongo a cuenta igual y en sugerencia sería mejor enfocarse en un ruido auditivo de una magnitud pequeña entonces en este caso estos el problema con el algoritmo de Gillespie es nuevamente que los brincoteos entre cuencas de atracción son muy pronunciados y de hecho eso se puede ver si nosotros graficamos el espacio fase esto es el equivalente en R de perdón que regrese de estos dibujos de aquí nada más que sin dibujarle las cuencas en negro y rojo lo que aquí hizo lo que aquí hizo Dalia es esta línea en amarillo lo que representa es la separatriz del sistema o sea justamente la curva que divide una cuenca de atracción de la otra y estos manchones lo que representan son los puntos corresponden a las soluciones de equilibrio estables del sistema y las manchones corresponden a la trayectoria estocástica proyectada en el espacio fase entonces si se fijan para un valor pequeñito pues está contenido en esta cuenca de atracción o sea este valor pequeñito es un valor como por acá mientras que si lo vamos aumentando empieza a salirse de la cuenca de atracción y esto empieza a distorsionar horrible la señal y en cuanto subimos más todavía pues en un solo paso empieza o sea empezamos aquí porque la separatriz nuevamente está muy cerca del punto de equilibrio inicial pues el sistema empieza a bailotear en el cuenca de atracción donde no queremos que bailotee entonces qué es lo que les quiero decir con esto perdón que otra vez que regrese o sea esta esta plática o más bien esta clase no es una plática es una clase por eso cuando pensamos en señal alerta temprana en sistemas multiestables siempre tenemos que tener bien en cuenta esto del flickering porque si bien es un fenómeno interesante puede o sea puede distorsionarnos esta señal de alerta temprana entonces nada más para remarcar digamos que es el el sueño es encontrar señales de alerta temprana robustas pero la conclusión es que no es tan sencillo o sea aunque la teoría nos diga que las cosas deberían funcionar o sea sí pero depende del tipo de ruido depende del sistema biológico depende de las condiciones iniciales depende del tiempo de integración etcétera entonces uno de los principales problemas y por eso es importante entender o haber hecho un análisis determinista cuidadoso del sistema es justamente pues cómo están las cuentas de atracción esto se los digo porque si bien esto ya es un tema pues más avanzado y más avanzado en el sentido de que sigue habiendo mucha investigación en esto pero pues para mí es como una gran motivación de una de las muchas grandes motivaciones de hacer modelos biológicos y justamente hay pues bastantes oportunidades de investigación tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista de incluso desarrollo de teoría de hecho como les comenté pues esto fue una tesis de matemáticas ¿no? O sea Dalia es matemática entonces es una tesis de matemáticas puras donde justamente había que examinar con más cuidado pues qué tan válida es esta teoría pero bueno entonces el tercer caso de estudio esto es este modelo se los es un modelo de lo verán bastante grande pero no es tan complicado en realidad es un modelo que a mí me gusta muchísimo por eso les voy a mostrar un momento el artículo original es un modelo de digo me gusta mucho porque es sobre piel y a mí me gustan mucho los epitelios entonces este modelo lo que representa es la red de proteasas en la epidermis entonces las proteasas representadas por estos pequeños Pac-Mans son proteínas que como nombre lo indica lo que hacen es degradar y lo que degrada son cornodosmosomas que son las uniones adherentes entre las células más superficiales de nuestra piel y entonces estas proteasas están bastante reguladas de hecho bueno algo que suceden varias cosas interesantes entonces hay un proceso de autoactivación o sea la activación de proteasas sucede por las proteasas mismas entonces aquí ya tenemos una asa de retroalimentación positiva que en el modelo se representa así o sea la conversión de este diagrama está muy raro pero bueno no se siguen la conversión de estas proteasas llamadas calipreínas de inactivo a activo o sea con asterisco es un proceso autocatalítico y luego una vez que las proteasas están activadas pueden activar a el receptor activado por proteasas pardos que pasa de pardos inactivo a pardos activo y cuando pardos se activa suceden varias cosas uno se desencadena una cascada de inflamación que es la que da lugar una de las que da lugar a que nos dé comezón en la piel cuando nos lavamos demasiado las manos esto tiene que ver con el hecho de que la activación de proteasas es pH dependiente entonces por eso todo eso de ah pH neutro en jabones de no sé qué tiene que ver justamente porque las activaciones de proteasas son pH dependientes entonces cuando pardo se activa pues no nada más se inflama la piel sino que además induce otra realimentación positiva porque induce la expresión de más calicreínas entonces fíjense otra vez el problema entre comillas o más bien el peligro de las asas de retroalimentación en el sistema ¿sí? que pasan de o sea que pueden justamente generar una bola de nieve que puede hacer que el sistema cambie de estabilidad de forma catastrófica como vamos a ver en un momento luego pero también sucede otra cosa cuando pardos se activa también induce la expresión de una proteína que se llama Lecti cuyo gen se llama Spink 5 no sé por qué eso es tan raro tan discrepante y esto es un inhibidor de proteasas lo que hace es que Lecti aquí representado por esta cosa de aquí cuando se secreta forma un dímero inactivo con KLK 5 y pues ya sale del juego entonces este es el sistema biológico y pues es importante justamente para entender enfermedades alérgicas inflamatorias de la piel y cuando hacemos o cuando se hicieron los simulaciones o el análisis determinista lo que se observa es pues justamente esto ¿no? los diagramas de bifurcación donde hay cambios de estado de apagado aprendido y aquí estos tres estos tres colores representan a esto es de hecho esto es un diagrama de bifurcación digamos de un paciente normal ¿sí? o sea cuando le vamos aumentando un estímulo externo y este en rojo corresponde a alguien que tiene el pH en la piel alterado si se fijan una vez que la piel se inflama es mucho más difícil que se desmontara desinflame y este corresponde a un paciente con polimorfismos en sping 5 o sea que tiene en la expresión de sping 5 o sea que tiene una baja expresión de la inhibidor de proteasas y pues también se hace mucho más fácil que se genere inflamación entonces este es el modelito se pueden hacer varias cosas aquí están las ecuaciones y entonces pues Dalia lo que hizo fue tomarse este modelo y ups ¿qué hizo? bueno lo dibujó de una forma la verdad es que mucho más clara como está en el artículo y pues hacer el diagrama de bifurcaciones ¿no? entonces tenemos esta otra vez lo mismo tenemos dos estados estacionarios una región de biestabilidad y otra vez lo que queremos es predecir estos umbrales tanto de apagado aprendido como de prendido apagado en términos de alentamiento crítico pues si vemos nuevamente el subidón bien marcado que es lo que esperaríamos observar pero y también otra vez cuando le metemos ruido auditivo pues si vemos un subidón medio ruidoso pero subidón a final de cuentas en varianza y en correlación pero con Gillespie si se ve de hecho bueno esto tiene que ver con que hay ceros en el sistema entonces se generan probabilidades igual a ceros hay otra vez problemas con Gillespie y ya entonces estos son los estudios de caso que les quería contar esto nada más como manera de resumen esto es un artículo bonito de hecho para los que tienen interés ecológico entre ustedes de hecho les cuento que todo esto de señales de alerta temprana ha sido muy estudiado o muy fomentado por el grupo de una persona que se llama Sheffer en Países Bajos y pues justamente se estudia mucho en el contexto de sistemas ecológicos entonces pues bueno nada más para decir que eso justamente en resumen lo que queremos siempre es predecir estas bifurcaciones y pues en el corazón del asunto está justamente este alentamiento crítico que se puede ver por medio de o que en principio debería poderse ver por medio de marcadores estadísticos como aumentos en varianza o correlación pero que esto a veces se ve distorsionado cuando tenemos este fenómeno de flickering en las zonas de mi estabilidad entonces ahora pensarán bueno pues pues al inicio sonaba prometedor bueno eso espero al menos y luego nos mostraste todos estos problemas entonces pues y ahora que se hace entonces la última parte de la clase de hoy les voy a platicar de a que más se ha llegado o sea cuál es digamos el estado actual de investigación en estos temas pero nuevamente vamos a tomarnos un breve receso regresamos a las diez y cuarto voy a bueno entonces lo que hemos visto hasta ahora es cómo utilizamos señales de alerta cuál es el potencial o el sueño de las señales de alerta temprana pero también les mostré algunas de sus limitaciones que están asociadas con una propiedad muy característica de sistemas estocásticos multiestables que es este flickering que es el movimiento entre vasijas de atracción y esto pues justamente es capaz de distorsionar muchísimo estas señales y pues puede hacer que se nos venga abajo el sueño de poder predecir catástrofes entonces para terminar esta parte del curso quiero nada más comentarles brevemente cuáles son las estrategias que actualmente se siguen para mejorar estos marcadores estadísticos entonces en este contexto hay una teoría que se formuló hace un par de bueno ya casi diez años por el grupo de Aihara en Japón en la Universidad de Tokio que justamente se llama Dynamical Network Biomarkers entonces se trata de identificar en una red biológica de hecho en redes biológicas grandes más grandes que las que al menos que las primeras dos ejemplos que vimos de la tesis de Dahlia se trata de identificar el subconjunto de moléculas o de elementos de la red que de forma colectiva son capaces de dar una señal de alerta temprana más fidedigna más fiel con mejor resolución entonces justamente hasta antes de la pausa habíamos visto estas figuritas y vimos el problema asociado a ellos y ahora pues lo que empezamos a observar es como hay algunos lo que vamos a ver es brevemente esta propuesta de cómo identificar algunos de los marcadores algunos de los nodos esenciales que colectivamente den una mejor señal entonces esto de hecho se trata es una forma heurística o sea de ir analizando los datos para identificar aquellos nodos que colectivamente cambien más entonces esto se ha aplicado en varios sistemas de estudio bueno parece es un algoritmo que ellos proponen y se puede y puede funcionar bastante bien en algunos casos de hecho se ha probado en diferentes sistemas biológicos uno de ellos es el paso de células cancerígenas de cáncer de mama del tipo mcf7 que lo que sucede o sea son células de cáncer de mama pero que son no tan agresivas o sea ya ven que en cáncer de mama como en todos tipos de cáncer hay diferentes niveles de malignidad estas son no muy malignas pero lo que sucede es que inicialmente o sea son sensibles a tamoxifen una droga que bueno de hecho es un bloqueador de hormonas que es no tiene tantos defectos secundarios pero el problema es que llega un momento en el que sufren un cambio abrupto y pasan de ser no resistentes a tamoxifen o sea sensibles a tamoxifen a hacerse resistentes a tamoxifen entonces otra vez aquí lo mismo lo que se quiso hacer fue identificar los marcadores preclínicos o sea o marcadores tempranos que indiquen que las células son pre-resistentes o sea antes de que hayan generado esta resistencia casi irreversible entonces en este artículo por ejemplo que este si es más nuevo utilizaron esta teoría desarrollada en este artículo que como les digo es un un algoritmo o sea una serie de pasos para identificar en una red grande aquellos marcadores o aquellos nodos que colectivamente pueden generar estas señales de alerta temprana ¿a qué me refiero con redes grandes? en este estudio hicieron un análisis de miles y miles y miles de genes de forma entonces vieron como o sea las diferentes células cambiaban sus estados de expresión en el tiempo entonces estos miles de genes lograron identificar aquel subconjunto que efectivamente colectivamente da un pico en la señal antes de que hubiera esta resistencia a tamoxifeno entonces ¿por qué les digo todo esto? porque si bien ya vimos o sea en el antes de la pausa les conté algo de la teoría sus limitaciones pero también sus alcances aún así ahora lo que tenemos es la ventaja de contar con grandes bases con datos masivos entonces estos datos masivos si se tratan suficientemente bien pueden fundamentándose en la teoría que acabamos de platicar de señales de alerta temprana con marcadores dinámicos y estadísticos asociados a una bifurcación es posible de los datos identificar estas señales de alerta temprana o sea básicamente lo que el sueño es poder observar estos subidones en algún marcador de susceptibilidad antes de que suceda alguna catástrofe este artículo es un artículo complicado tanto desde el punto de vista biológico bueno desde el punto de vista de la biología se hacen un chorro de experimentos ahorita no quiero entrar en detalles solamente quiero mostrarles que pese a las limitaciones que que comentamos antes del recreo si hay o sea el sueño todavía no se nos tumba o sea si hay posibilidad utilizando algunas acotaciones y con grandes datos o con datos masivos no grandes es posible si identificar estas señales de alerta temprano incluso en datos ruidosos entonces de hecho con este con esta teoría de fondo Dalia de hecho después de que terminó su tesis todavía se quedó a hacer una estancia de investigación en nuestro grupo y volvió a retomar este modelo que fue el modelo más grande de los tres que analizó y justamente checó si esta teoría de identificar un subconjunto de marcadores de nodos que colectivamente cambien más abruptamente antes de una bifurcación eran capaces de mejorar la señal de alerta temprano y efectivamente entonces bueno perdón esto lo escribí como parte de un reporte entonces está en inglés entonces justamente lo que lo que hizo fue bueno primero como siempre fijarse con mucho cuidado que el tiempo de las trayectorias estocásticas fuera menor al tiempo medio de paso para justamente evitar este flickering que les decía entonces para eso son las primeras cosas que como siempre como ya se los comenté tuvo que hacer es calcular estos tiempos medios de transición y pues se tomó el valor mínimo para con eso generar las distribuciones estacionarias y justamente con eso logró identificar con eso volvió a hacer los análisis que había hecho adicionalmente pero ahora en vez de utilizar todas las seis variables del sistema identificó solamente aquellas dos que colectivamente cambiaban más de hecho justamente corresponden a K asterisco y P asterisco o sea las dos moléculas activadas y efectivamente pues incluso en las simulaciones se puede apreciar que estos subidones se muestran más bastante más bonito que anteriormente entonces en resumen lo que les quiero decir con esto es que esto es un trabajo que de hecho todavía está en proceso seguimos trabajando en esto en colaboración con de hecho la persona que propuso este modelo lo que les quiero decir con esto es que otra vez reiterar que hay oportunidades pero también dificultades y retos en la investigación de esto entonces hay que ser ingeniosos tanto conociendo los sistemas biológicos conociendo las matemáticas siendo críticos y cuidadosos en el uso y la integración de las herramientas computacionales que hemos aprendido y que todavía quedan por aprender y por desarrollar pero también igual haciendo uso de técnicas de análisis de datos masivos como se propone en este artículo de acá entonces esta última parte solamente no es como tema de examen ni mucho menos es solamente para mostrarles cómo se sigue haciendo investigación en esto y el tipo de preguntas que nos respondemos y ahora sí para terminar y esto va a ser como una introducción al último ay madre mía gato por amor de dios se me echaron súper me siguen escuchando porque no sé mi gato se abrió el teclado si me escuchan gracias este no sé de dónde salió volando de pronto apareció mi computadora bueno entonces como un último nivel y ahora sí como introducción al último módulo del curso que vamos a ver regresando de la rosca de reyes vamos a ver el último módulo del curso vamos a ver sistemas multiescala que en mates pochas se llaman sistemas low fast o sea rápidos lentes y aunque no lo vamos a ver el próximo año porque solamente vamos a ver estos sistemas deterministas pero lo que sí entonces ahorita así como una pequeño adendum les voy a mostrar aunque no hemos visto esto pero son sistemas que tienen escalas temporales o sea por ejemplo metabolismo y dinámicas a nivel tejido al mismo tiempo entonces el metabolismo es muy rápido el tejido es muy lento entonces ese tipo de sistemas son sistemas rápidos lentos que requieren un tratamiento matemático especial entonces hay una gran pregunta si este tipo de sistemas también presentan señales de alerta temprana y nada más aquí les quiero esto es de hecho el de las un poquito la única diapositiva que les voy a mostrar el próximo semestre perdón esto es de una presentación que di pero pensé que quedaba bien aquí entonces lo que vamos a ver el próximo semestre es cómo dibujar este tipo de diagramas de bifurcación donde otra vez lo mismo estos diagramas de bifurcación otra vez dividen mi espacio fenotípico en regiones cualitativamente diferentes entonces esto sería el equivalente a lo que a esto o sea una región cualitativa otra región cualitativa en este caso tenemos no un parámetro de bifurcación sino dos y entonces en vez de entonces tenemos todo un plano donde podemos dividir rebanadas del pastel correspondientes a diferentes comportamientos cualitativos y ahora lo que queremos es ya no ya no nada más perdón que me regrese predecir estos puntos o sea estos escalares estos valores puntuales de bifurcación sino todas unas curvas completas estas curvas se llaman curvas de bifurcación que lo que hacen es dividirme a mi espacio fenotípico en regiones cualitativamente diferentes y estas curvas se llaman curvas de bifurcación y en particular en los sistemas rápido lento que son característicos de los sistemas fisiológicos por ejemplo donde cambia el metabolismo a la par que cambia el tejido de forma acoplada pero con escalas de tiempo diferentes lo que sucede es que tenemos un tipo de bifurcaciones especiales o sea ya no son la silla nodo que hemos estado viendo todo este todos bueno ciertamente el día de hoy pero también cuando vimos sistemas multiescala perdón multiescala no con con diferentes puntos de equilibrio en ecuaciones diferenciales en su módulo pasado también pensábamos en bifurcaciones silla nodo en este caso son otro tipo de bifurcaciones que vamos a ver el próximo año que se llama boundary equilibrium bifurcations no sé cómo se traduce de hecho entonces son las bifurcaciones no clásicas y pues aquí si si en los sistemas clásicos ya era un rollo ver si tenían señal de luta temprana pues en estas más entonces actualmente de hecho en colaboración todavía con con Dalia y también con un chico que se llama Rodrigo quien hizo una estancia con nosotros el año pasado estuvimos investigando esto no de hecho el año pasado no fue este año por inicios de año bueno aquí y lo que pudo observar estos son estos de investigación así entonces no está hecho para docencia ni mucho menos pero se los quería enseñar pues efectivamente podamos otra vez lo mismo lo que buscamos son siempre los subidones antes de una región de peligro y si vemos aquí un subidón al menos en términos de alentamiento crítico o sea de tiempo de recuperación del sistema lo cual ya nos da un inicio indicio de que las cosas pueden funcionar bien ahora lo que lo que sigue es o lo que siguió es hacer versiones estocásticas de nuestro modelo para eso pues justamente tenemos que juntar todo lo que hemos aprendido o lo que van a haber aprendido en este curso que son ecuaciones diferenciales modelos rápidos lentos con discontinuidades y modelos estocásticos entonces es juntar así todo 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 para poder hacer estas cosas pero parece que si está funcionando entonces otra vez para decir que son áreas activas de investigación y que son aplicables pues si bien yo siempre les hablo de fisiología pero cuando te escalas a nivel fisiológico pero que quisiera argumentar que son aplicables a diferentes escalas de organización también esta lámina la tomé de la plática que ayer subía a su classroom que está ahí medio raro el audio pero si les interesara ver más allá de de los ejemplitos de juguete que les he presentado en qué otro tipo de sistemas se presentan estas transiciones catastróficas y justamente la gran motivación de cómo se previenen pues pueden ver ese ese videito y ya eso es de lo que les quería hablar el día de hoy es impresionante pero ahora sí nos quedan tiempos de preguntas dudas comentarios si tienen algo que quieran platicar comentar preguntar ahora es el tiempo el momento sí adelante sí pues bueno no sé pues más que duda bueno más que otra cosa es un comentario yo creo que a este nivel el grupo estamos súper tensos con todo lo que hemos visto la clase nos está explotando está interesantísimo lo que presenté el día de hoy pero igual yo que tomo la clase cada vez con miedo porque es como de si el tema anterior estuvo súper difícil el siguiente vendrá súper mega difícil y el siguiente más súper mega difícil o sea no está mal ni es una crítica como para que cambie pero nada más es como externar un sentir de que realmente la clase está elevando a un nivel de complejidad súper elevado y que cada día es como de ay no qué miedo pero nada más está muy interesante y sobre todo por la parte aplicativa yo creo que que esto puede ser una nueva forma de interpretar y hacer un montón de cosas dentro de la ciencia no solamente biológicas y demás a nivel celular sino pues a nivel social ecológico y todo el demás rollo entonces me parece súper importante que lo entendamos que lo comprendemos que bueno que hay grupos de trabajo muy fuertes que están pues haciendo todo esto pero sí realmente es que la complejidad yo creo que en el grupo sí se ha visto que nos ha ido como afectando sí este bueno gracias por el comentario sí es o sea debo decirles que este es el curso más atascado que hemos dado o sea y posiblemente es el último curso que vamos a dar o ciertamente el último curso que yo voy a dar y es o sea en este curso hemos resumido lo que hemos dado tanto a nivel posgrado como licenciatura como todo los material que hemos desarrollado lo hemos metido y condensado porque es la primera vez que podemos dar el curso completo o sea la semana el semestre pasado quisimos dar este curso pero pues por el paro lo tuvimos que dar en forma súper mega condensada entonces estamos conscientes de que es un curso muy atascado y la idea es que tengan así que cuando terminen tengan realmente todas las bases de biología de sistemas entonces y además que tengan el material como para revisitar temas o sea casi todos los temas que hemos visto tardan bastante tiempo en que uno los asimile y soy consciente de eso o sea a mí me han tardado años pero no sé esto es digamos que un curso como siempre o sea yo hubiera querido tener un curso así como de a ver de principio fin estos son los temas entonces espero bueno y si si es diferente lo voy a no nuestro digamos motivación no es castigarlos en el sentido de calificaciones y todo eso o sea sí estamos conscientes de que es un curso atascado y que con que entiendan las primeras capas en términos de calificaciones suficiente pero que también pues más que suficiente pero también queremos darles las herramientas que si quieren profundizar en esto lo puedan hacer y también por eso es que aunque doy estoy consciente que doy las pláticas rápido o sea no me paro mucho y son intensas duran casi siempre las tres horas pero también por eso la subimos al YouTube o sea como de a ver a ver a ver esto qué diablos fue y ponerle pausa entonces esto es como la idea y pues de hecho y lo mismo con las prácticas o sea si bien con el IESER trabajan los los jueves pues todas las prácticas están en línea y Juan Manuel el año pasado pues hizo un gran esfuerzo en hacer un conjunto de prácticas explicadas así como para que de forma autodidacta puedan seguirlas y repasarlas y demás entonces esto es como el sueño que tenemos en el grupo que pues este curso pues sea autocontenido y de hecho lo que planeamos hacer pues yo así más adelante no quiero volver a dar este curso simplemente porque es lo el tope de atasque que puedo dar o sea más atascado ya no se puede y menos atascado pues para qué o sea justo se podría uno enfocar en partecillas nada más entonces la la idea es que con estas bases más adelante o sea si a alguien le interesa seguir más bien hacer cursos avanzados de este curso avanzado como para discutir artículos de investigación o proyectos o cosas así pero bueno este sí gracias por tu comentario y sí acepto que no es un curso básico pero tampoco es la idea bien más preguntas adelante buenos días profesora buenos días a mí solo me queda como una duda una vez que hemos planteado la red y hemos formalizado como tal el sistema y hemos optimizado y obtenido los parámetros este me queda una duda el tipo de perturbación va a depender del problema ¿no? pero también se puede complementar con otro tipo de perturbaciones por ejemplo si quiero hacer análisis de bifurcación ¿lo puedo complementar con sensibilidad paramétrica o con detección temprana o deben ir esos tres de la mano? pues no o sea nunca nada debe ir a fuerzas ¿no? como el pipeline típico de análisis efectivamente involucra todo eso que dices pero depende de la pregunta o sea por ejemplo digo sensibilidad paramétrica siempre es buena idea hacerlo simplemente bueno ya a nivel investigación pero por ejemplo si ya sabes bien cuáles son los parámetros principales de tu sistema y tienes confianza en tu optimización es algo que te puedes saltar igual señal de alerta temprana pues si hay si hay bifurcaciones que quieres predecir haces ese análisis y si no pues no ¿no? por otro lado este y así sucesivamente o sea uno siempre dependiendo de la pregunta es el tipo de análisis que hacemos ¿no? Vale muchas gracias ¿más preguntas? ¿profesora? ¿sí? solo no me queda claro cuando se hacen las simulaciones en estos modelos estocásticos bueno nosotros en la práctica hicimos muchas simulaciones ¿no? y justo graficamos el último estado ¿no? pero no me quedó claro cuando nos explicó que esto se podría hacer nada más con una sola simulación o sea todas las alianzas se pueden obtener a partir de una sola simulación porque justo en la práctica pues es importante hacer muchas ¿no? para observar esta dinámica antes no entendí bien ahí por qué se hace ahora una nada más sí esto es una muy buena pregunta voy a compartir una pantalla voy a dejar con mi dedo porque como vieron la vez que intenté usar un pizarrón fue una catástrofe o sea de hecho es es un súper buen punto el que dices pero fíjate o sea imagina a ver al menos otro color sí pueden ver el el pizarrón ¿verdad? sí entonces digamos o sea lo que dices es tenemos en el tiempo digamos que quiero ver la variable de estado ¿no? entonces supongamos que ya hice mi análisis determinista y encontré que este es el punto de equilibrio entonces puedo entonces yo lo que quiero es o sea el objetivo es encontrar la distribución estacionaria ¿a qué me refiero con estacionaria? como alrededor del punto de equilibrio ¿sí? entonces si este es el punto de equilibrio pues quiero ver en mi versión estocástica cómo es la distribución estacionaria o sea cuando el sistema ya está en el equilibrio entonces tengo dos formas de hacer esto acuérdense que los puntos de equilibrio son los valores de mi variable de estado cuando t tiende al infinito ¿no? o sea cuando para tiempos largos entonces la forma para encontrar no para encontrar estos distribuciones estacionarias tengo de dos sopas la sopa uno que es justamente lo que hicieron la semana pasada que es lo que muy bien observas es empiezo de una condición inicial diferente a mi equilibrio entonces empiezo y suceden cosas así ¿no? y eventualmente se relaja la trayectoria y luego hago una segunda experimento y lo mismo ¿no? y van a salir como cosas así ¿sí? y ya que hice varias de estas entonces me tomo los valores finales ¿sí? los valores finales que justamente asumo que ya son los valores que están en el equilibrio porque ya pasó el tiempo suficientemente largo y solamente me tomo o sea de cada una de estas trayectorias me tomo solamente los valores finales y con estos valores finales construyo estas distribuciones entonces eso es lo que aprendieron la semana pasada y está bien hacerlo así pero hay una forma más eficiente o sea acuérdense que o sea incluso cuando empezamos a hablar de Gillespie quizás algo que no les comenté pero o sea el algoritmo de Gillespie es tan famoso por muchas razones pero una de ellas es porque gracias a ese artículo o ese algoritmo se eficientizó estas simulaciones entonces cuando hablamos de simulaciones estocásticas siempre tenemos que pensar en la eficiencia justamente porque son computacionalmente costosos entonces si bien esto está súper bien o sea es buena idea hacerlo así pero una forma alternativa computacionalmente más eficiente de hacerlo es decir oye por qué no en vez de empezar directamente en en vez de empezar lejos de mi punto de equilibrio por qué no empiezo en el punto de equilibrio determinista y aquí hago trayectorias estocásticas y entonces me dirías ah ok pero pues igual aquí mismo haz muchas trayectorias estocásticas y entonces yo te respondería este sí pero fíjate cómo como ya estoy en el equilibrio no no tengo que restringir mi colecta de valores para construir mi distribución a los últimos sino que me puedo tomar la trayectoria completa entonces en vez de muestrear un madral de puntos al final de los tiempos como lo hice en la sopa 1 en la primera versión pues tengo todas estas trayectorias y todas estas trayectorias corresponden o sea son como el equivalente a los diferentes a los diferentes a los puntos de las trayectorias individuales de mi primer experimento entonces por eso es que si yo hago simulaciones suficientemente largas iniciando desde el estado estacionario puedo construir estas distribuciones de probabilidad con esta trayectoria y por eso es equivalente a tomarme los últimos valores ¿va? Sí ya mucho más claro gracias que bueno este pero igual se hacen muchas simulaciones ¿no? o sea es que eso es una muy buena pregunta eso depende o sea fíjate cómo entonces hay muchas simulaciones sería equivalente a una sola simulación muy larga ¿no? pero ahí el problema es esto que le decía hoy del tiempo medio de paso del flickering o sea a veces no podemos hacer simulaciones tan largas justamente porque el tiempo medio de paso es muy pequeño entonces en ese caso efectivamente tendríamos que hacer simulaciones este varias simulaciones ¿sí? ¿más preguntas? Háblen ustedes Entonces la por ejemplo la variación cerca de de las bifurcaciones tiene que ser este como pequeña pero no tan pequeña como para que no la podamos detectar y no tan grande como para que no nos deje ver Sí exacto o sea es un fino balance ¿no? Entonces por eso es que es poco trivial en realidad ¿sí? Entonces y por eso es que es un tema todavía no resuelto Así es más preguntas Yo tengo otra pregunta pero o sea es de no sería tanto de esto sino usted que sabe de epitelios y que le gustan me podría recomendar algo de literatura de esto es que tengo un proyecto de investigación y tengo que ver algo de epitelios pero es que tengo la duda de si los queratinositos o sea decir este queratinositos es igual a decir como epitelio o sea no en sí pero si yo digo queratinositos me lo van a asociar directamente con epitelio con epitelio de la piel en particular o sea con epitelios estratificados o sea sí pero no necesariamente o sea no es depende de qué epitelios te interesa o sea depende de la pregunta como siempre ¿no? ok bien ¿más preguntas? bueno muy bien este no tengan miedo a la biología de sistemas es buena onda ¿prende está? sí ¿de casualidad usted conoce a personas bueno investigadores o investigadoras que se dediquen a la biología de sistemas pero más enfocada en pues en ecosistemas como en pues sí en la salud de ecosistemas como para sí no sé contactarlos y de pronto hacer una estancia o no sé yo creo que ahí la persona con quien quieres la persona adecuada es hablar con Oliver López Corona que está en Conavio o sea en la UNAM está Mariana Benítez pero ella no trabaja cosas de milpa y así y es así súper súper buena pero exactamente salud ecosistémica es algo que hace Oliver López Corona y su equipo en Conavio entonces este está si alguna vez él tiene muchas pláticas en línea y así de hecho justo ahorita estoy ahora le voy a volver a compartir pantalla para que vean que es lo que estoy entonces de hecho una vez lo invité a dar una plática al centro de ciencias matemáticas donde estaba yo antes justo porque pues él sabe esas cosas y yo no entonces digo para complementar y porque ahí además está el centro de sustentabilidad y bla 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 entonces él Oliver López Corona tiene esta es su página web y pues sí la verdad es que tiene justo o sea exactamente eso es lo que trabaja y ha propuesto con bases de datos de Conavio así brutales marcadores de salud ecosistémica entonces no puedo pensar en alguien más adecuado que él para eso bueno muchísimas gracias nada así esta es la plática que dio vean está bien padre y yo creo que está en línea entonces bueno yo creo que le pueden escribir más bien esta es la noche pero no la plática en fin ok algo más hablen ahora o caigan para siempre bueno entonces pues disfruten sus festividades navideñas y nos vemos el próximo año bye igualmente muchas gracias 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 bye gracias 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 Gracias.